7 y 30 de la noche, noticias 8 y 3 de la noche, Batman Begins, 10 y 45 de la noche, La Garganta del Diablo, 12 y 32 de la noche, Tu Tele, 1 y 2 de la mañana, Un Día Muy Especial, 12 y 49 de la mañana, Dark Angel, 13 y 31 de la mañana, Fin de la Emisión, 4 y 34 de la mañana, Aladdin, 5 y 1 de la mañana, Chespirito, 5 y 30 de la mañana, El Chavo. Y ese es el cambio para el domingo 31 de mayo, 7 y 30 de la noche, noticias 8 y 4 de la noche, Especial, Spirri, 9 y 7 de la noche, Nuestro Cine, 11 y 32 de la noche, Nuestra Serie, 12 y 28 de la noche, Tu Tele, 12 y 58 de la noche, Nuestro Cine, 12 y 24 de la mañana, Nuestra Serie, 13 y 10 de la mañana, Fin de la Emisión, 4 y 34 de la mañana, Nuestra Serie, 5 y 1 de la mañana, El Mundo del Campo, 5 y 30 de la mañana, Cura para el Alma. Una noche en el Museo 2 Cuando mi hijo viaja es como si yo viajara con él, estoy pendiente de que no le falte nada y me aseguro de que siempre lleve Yodora, el talco antibacterial efectivo. Su fórmula de acción permanente con micropartículas secas y componentes antibacteriales le da mayor poder para eliminar las bacterias que causan el mal olor de los pies. Para que vayan donde vayan, siempre estén protegidos, 24 de las 24 horas del día. Yodora, efectiva protección a toda hora. Ay, Sandra, ¿cuándo será que va a sacar así sea 456 minutos para su mamá? Dale a mamá el tiempo que ella siempre tiene para ti, con los 456 minutos de larga distancia que Telmex te da por comprar internet de 2 megas desde 45,600 pesos, solo por mayo. ¡Guau! Al principio, la harina de trigo se convierte en masa, luego en una suculenta y deliciosa quesadilla. ¿Te antojaste? Entonces, dale vida a unas ricas fajitas de carne con cebollitas y salsas. Mmm. ¿O qué tal un suave e irresistible crepte arequipe derritiéndose en tu paladar? Disfruta las frescas y deliciosas tortillas bimbo y prepáralas como más te guste. ¡Bimbo! Ay, Sandra, ¿cuándo será que va a sacar así sea 456 minutos para su mamá? Dale a mamá el tiempo que ella siempre tiene para ti, con los 456 minutos de larga distancia que Telmex te da por comprar internet de 2 megas desde 45,600 pesos, solo por mayo. ¡Guau! Y el objetivo de tener vivienda propia es que puede hacer en ella lo que quiera. Aproveche el beneficio de cobertura en tasa que el gobierno le ofrece durante los primeros 7 años de su crédito. Y DaVivienda le regala el mismo beneficio por 8 años más. Anco DaVivienda. Ay, Sandra, ¿cuándo será que va a sacar así sea 456 minutos para su mamá? Dale a mamá el tiempo que ella siempre tiene para ti, con los 456 minutos de larga distancia que Telmex te da por comprar internet de 2 megas desde 45,600 pesos, solo por mayo. ¡Guau! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Y tú, a cuántos pelos estás? Si cuentas hasta 10, es momento de usar el nuevo Head & Shoulders for Men Prevención Caída, que elimina la caspa y ayuda a prevenir la caída del cabello. Llegó H2O, ligeramente gasificada, cero calorías y con un toque de 7A, H2O, el agua estará celosa. Hay operadores que son como novias celosas que no te dejan hablar tranquilo con quien quieras. Es que le cobran a uno hasta tres veces más por hablar con otros operadores. En cambio, en Tigo, hablas a 189 pesos al minuto con tus números bacanos de otro operador. Haz como yo, pregunta por los números bacanos y elige un operador justo contigo. Ay, Sandra, ¿cuándo será que va a sacar así sea 456 minutos para su mamá? Dale a mamá, el tiempo que ella siempre tiene para ti, con los 456 minutos de larga distancia que Telmex te da por comprar internet de 2 megas desde 45,600 pesos. Solo por mayo. ¡Guau! Club Social se dio un sacudón y con un pequeño cambio hace una gran diferencia. Nuevo estilacho, Club Social. ¡Inconfundible! Ahora te avisamos a tu celular cuando hagas un retiro. Inscríbete en www.bancolombia.com Bancolombia, ¿qué tan alto quieres llegar? El siguiente programa es apto para todos. Los menores deben estar en compañía de un adulto. Bretaña, acompaña tus mejores momentos.